Muy buenas María, esta canción es para ti Muchísimas gracias por participar en mi Kickstarter Espero que disfrutes esta versión Te mando un abrazo enorme, te quiero muchísimo Y muchísimas gracias María, esta canción va para ti Todos me dicen el negro, llorona, el negro, pero cariñoso Todos me dicen el negro, llorona, el negro, pero cariñoso Yo soy como el chile verde, llorona picante Pero sabroso Yo soy como el chile verde, llorona picante Pero sabroso De mi llorona, llorona, tú eres mi chunca De mi llorona, 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 tú eres mi chunca Me quitarán de quererte, llorona, pero olvidarte nunca Ay, me quitarán de quererte